Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría Seguramente se acabaría mi tranquilidad ¿Cómo es posible poder tener tanto cariño a la misma vez? Se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Si me enamoro ya no sería solo culpa de ella Ya no tenía razón para decirle que no estoy en nada Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar Se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Con mi tranquilidad Será mejor ser fuerte y olvidarme de ella Mi corazón en pobría no aguanta más Por eso voy a seguir así Que ni pesar de que la conocí Se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Con mi tranquilidad Se enamora de mí, quién sabe lo que va a pasar Seguramente se acabaría mi tranquilidad ¿Cómo es posible poder tener tanto cariño a la misma vez? Se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Si me enamoro ya no sería solo culpa de ella Ya no tenía razón para decirle que no estoy en nada Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar Se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Con mi tranquilidad Será mejor ser fuerte y olvidarme de ella Mi corazón en pobría no aguanta más Por eso voy a seguir así Que ni pesar de que la conocí Se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar Con mi tranquilidad Y ahora sí Se me sube la bilirubina Que se me sube la luna y rubina Con todas las huevas a la muchacha El corazón me domina Se enamora de mí, ella Se enamora Se enamora de mí, ella Se enamora Tanto tiempo sin amor Mira ahora, mira ahora Se enamora de mí, ella Se enamora Ya me enamoré una vez Ya parecía toda hora Se enamora de mí, ella Se enamora Y si algo me sale mal ¿Qué le digo a mi señora? Se enamora de mí, ella Se enamora Se enamora de mí, ella Se enamora Se enamora, me muero mamá Vaya que sí La conga que manda Señoras y señores Afortunadamente esta noche tenemos Dos grandes músicos que nos acompañan En los teclados y en la flauta Agradecidos por compartir su arte con nosotros Le presentamos a Andrés Felipe Alias El Pipe Grande del piano Un muchacho con discapacidad visual Pero con un talento inmenso Aquí se lo prestamos El titán de la salsa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.